Que nos llegas a un paso y a un caminón Chiesa lo peor Que nos quedan en el cielo Por el cielo A mi postulado no es igual Están tú y tú Nos gustan más Canta Pero me falta amargar Eres un niño No hay otro poder Todo Si no se toque Que nos quedan en el cielo A tu vida Que nos quedan en el cielo Y nos quedan en el cielo Si tu fuego se desnuda Que nos quedan en el cielo Si tu fuego Atene en el cielo Y cargarte Que nos quedan en el cielo 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 De un mundo ¿Y eso? Que nos quedan en el cielo